¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Steven Díaz y sean bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos, ya nos venimos para Sibar Land, quedamos ya con los bichos. No sé si se van bien. Esto es croma. Sí, ¿ve? Hola. Vamos llegando a Sibar y justamente, así como el año pasado, solo que tenemos mejor calidad que el año pasado. Y menos penas, suponiendo. Menos penas. Así que nada, vamos entrando aquí a Sibar a ver qué nos encontramos, a ver qué cosas nuevas hay. Mateo. Sí. Ah, tenemos la papita. Macrepapa. No, me da curva. Me da curva. No trajiste las pastillas. Sí, pero un pegrilo. Pegriloso. Nada, aquí vamos a encontrar un montón de comida por todas partes, si querés. Bueno, si querés vomitar. ¿Por qué? No. ¿Y qué? Entonces, entonces, estás secreteando. Sí, allí sí. Si querés vomitar, come antes de subirte a la cueva. Estaba viejo en la Naya Lina. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. cerrada la feria pero busquemos aquí a ver qué hay para de hoy si yo me siento alegre me siento contento porque porque comió chonguengas porque tenemos las ruedas miren así está el ambiente ahorita y hay mucha gente por lo que se ve pero el otro lado al parecer está cerrado va y según comenta van a abrir como eso de las 3 pm entonces todo el pueblo es salvadoreño está presente a la gran apertura de una apertura el sábado la apertura así que nada vamos a ver en cuáles nos subimos vamos a recorrer un poquito acá a ver a ver la montaña hoy sí mira y vamos a ver los precios vamos a ver un poquito de los precios vamos a ver un poquito de la rueda a ver qué tan cara 150 vale antes no un dólar y ahora bueno vamos a ir a buscar a ver qué onda que a ver en qué nos subimos vamos a estar hasta la noche acá y pues nada miren está bien bonito lo que lo que se ha hecho polémica bastante es que los circos ahora no sé no lo han tomado en cuenta a los caballeros de producciones morales los han dejado un teatro y nada nos vamos a quedar hasta la noche acá vamos a disfrutar como nunca y después de estar peleando así que nada que vamos a dar los hermanos flores suponemos está bien grande y ahorita no hay tanta movilidad como el año pasado porque la inauguración el sábado pasado será este sábado hoy es martes el sábado fue la inauguración entonces por eso no vemos tanto movimiento de gente el año pasado si estaba bien lleno pero ahora está un poquito más solo por ahí anda con colito hay una foto hay varias cositas para tomarse fotos ahí está el barco ahora mira te vas a ver el barco porque por primera vez acá en ciberland vamos a ir al circo gracias disculpen el pelo pero es que así es acabamos de comprar entradas para el circo de cocolito vamos al circo de cocolito esto es bien la bicha así que nada vamos a entrar al circo así que nada vamos caminando hacia el circo de cocolito por allá lo vemos al fondo en todo eso en todo eso armamos tiempo para ir a subirnos después a las ruedas porque mucho solo está haciendo miren el estadio cocatlán primera vez que él vengo a grabar el estado y ya viene la gran tormenta y algo así que nada nos encontramos un pachacito y pues nada vamos caminando a ver qué onda la función si no se la puedo grabar por 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 mala onda mala onda ahí si quieren verlo ven a ustedes así que no se puede grabar bueno por lo menos yo voy a respetar eso así que nada si quieren verlo pues vengan ustedes y nos gastaron tres dólares los adultos y los niños vamos a contar si usted es niña un niño así que nada este lo dejamos acá y tal vez algunas dos tomas les voy a hacer allá rapidito y vamos a seguir ok vamos a subirnos a las demás ruedas cuando volvamos así que transición épica ese aplauso desea para nuestros padres el estar por favor y ah ha dicho vamos teniendo el circo la verdad estuvo bonito aquí si todo es chiquito todavía una tormenta pero lo bueno que estamos adentro así que bueno imagínate si así que nada vamos saliendo y vamos a ir a las adentro venimos saliendo pues y entonces vamos saliendo y vamos a ir a buscar la rueda el partido de haber concierto entonces vamos a esperar que se termine la lluvia termina porque mañana va a volver a llover y pasado ahorita a ver si se calma uy mira gran chorro de agua entonces pues sí vamos a esperar que se pase la lluvia para irnos a subir a la rueda para que ustedes nos vean como valemos porque ahora sí lo vamos a subir a toda literal transición en las ruedas porque estaba viendo así que vamos a guardar la camarita para donde voy a seguir grabando miren ahorita no nos pasamos la lluvia un ratito pero la verdad es que no se va a calmar para nada bueno entonces vamos a lo río entonces ahorita vamos a ir a ver a ver cómo está el ambiente uno por ahí porque vamos los tres literal abajo de la sombría y hasta ya está agarrando bien de todo pero que nosotros aquí es lo que vaya loco que nos ha gustado hacer esto están mezclando y ahorita vamos a ir a ver si no tuvimos alguna rueda no sé si me está escuchando la verdad así que bueno aquí está la tarima que van a estar los hermanos flores más tarde y pues nada vamos a ir a subirnos alguna rueda le hacemos una transición vamos a hacer una transición en la rueda 1 2 3 y estamos ya en la feria miren camale en el mero centro se ve bien genial vamos a intentar usarlos alguno mira viejo la verdad que a pesar de que estaba viendo y bastante gente donde está tu mamá y mi mamá primero quedado donde está pero me busquemos a mí allá también a cuando tuvimos elegir rápido bueno primero es este y después aquí va después después el inverte después el aro y después de que va a avanzar mirando si me alcanza el piso bueno vamos a ver ahorita vamos a ver si no tuvimos alguno así que en la transición para que está lloviendo y no no compramos carpa así que sigan viendo vaya viejo vamos a subir y luego se ve bien bonito el parque para que se ve bien y luego río no más no puedo no puedo no 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 a la idea a los dólares hay loco que veo y hacen los días bueno vamos a hacer los tres al inverter a ver qué tal no sé la verdad yo voy a llevar la cámara pero nos vamos a arreglar vamos vaya viejo ahora hay medio yo tampoco así que es primera vez y se me van a que se me van a quedar los bichos ay no marta nunca pensé ser así la gorra no se siente tanto se siente tan ¡Duele la pata! ¡Duele la pierna! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me duele la pierna, bro! Me quedo doliendo, me quedo apretando esta cosa en la pierna. No, a mí edad te va a adaptar. ¡Ay! ¡Ya! ¡Hap! 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 ¡Ay, por madre! ¡Vámonos, chero! Bueno, nos vamos, venimos a la montaña rusa Allá mi mamá Se llama Jairo Andamos todos mojados y mando disculpar, vea Pero, nada, a ver cómo nos va En ese momento, Zell sintió el verdadero terror ¡Vaya, un chipe! ¡Ay, ay, ay! ¡Deprime! ¡Vamos deprime! ¡Ay! Ya no se ve más el año pasado, entonces No le grabamos Entonces ya esta vez, ya definitivo no grabar, va ¡Exacto! 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 ¡La gorra, la gorra! ¡Sí, la gorra! ¡Hola, digo! ¡La gorra, la gorra! ¡Vaya! ¡Qué bonito se ve! ¡Miren! ¡Uy! ¡Ey! ¡Loco, se desarmase, verdad! ¡Miren qué bonito se ve! ¡Vaya, loco! ¡Confésate! ¡Uy! ¡Me p***a! ¡Qué chivo! ¡Me quedé pobre! ¡Pagué lo de la uva aquí! Una vuelta de... Veamos... Una vuelta de... Y solo una de tener el cusanito ¡Ah, sí! Quedé... ¡Me limé aquí! Quedé... ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Cómo quería salir así! ¡Ya! ¿Todo bien? ¡Me rompí la oreja! 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 ¡Mira! ¡Me rompí la oreja! ¡Mira de... ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la lámpara moviéndose allá! Me dolió Bueno, busquemos un lugar donde vendan papitas buenas ¿A cómo tienen las papas? A 2 dólares Me da una, por favor Y los chorros a 4 También a 2 dólares Me da una 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares Yo voy a querer un plato de papas también, por favor 10 Ya ves que se están adoptando Miren, son exactamente las 10.14 10.15, pongámonos Ese, mira el reloj Acabamos de bailar con los monoflores Mi mamá estaba toda bien contenta ahí, no, verdad ¡Suscríbete! Si no se han suscrito, de verdad la pasamos increíble Fue un día lleno de adrenalina Y pues nada, este, like Si quieres más videos así Espero que te haya agradado mucho Ver como nosotros gritábamos en las ruedas Así que nada, pues Este, desde acá de mi cuarto Les digo, nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!